Un saludo a amigos de YouTube, pues miren estamos aquí en la Liga Cucapá, acá para el lado del bosque, pues la gente que viene y nos visita en San Luis Río Colorado, que esa es parte de la idea. Pues aquí es un espacio más, ahorita estamos aquí yo y mi amigo Sergio, Sergio Núñez, viendo unas visorías de los toros de Tijuana, aquí en la Liga Cucapá, a los jóvenes de 14, 15 años, miren aquí en esta área que está aquí en San Luis, aquí atrás de lo que es el bosque, me llama la atención que yo no había venido, por eso también se los quiero poner, hay uno, dos, tres, como unos ocho, diez campos, como tres, cuatro de fútbol, soccer, y hay como unos ocho de fútbol de categorías infantiles, hasta juveniles y unos de ahí de béisbol y el estadio grande y uno de softball. Sergio, ¿ya sabías que había tanto campo? No, pues tenía rato que no echaba la vuelta yo para acá, la última vez que vine estaba en construcción el estadio de los Algodoneros y ahorita que me hiciste la invitación, pues ya me doy cuenta que son bastantes, aprovecharon bien el terreno y eso me da gusto, de que hayan aprovechado todo eso para, pues para el futuro de los morros aquí, de los beisbolistas, de los futbolistas, del softball y creo que hasta low pitch también vienen y juegan aquí. Pues miren ahí está, está interesante, de hecho aquí dentro de esta visoría que están haciendo, ahí les voy a pasar las imágenes para que los vean, también hay una visoría muy interesante aquí en la ciudad de San Luis Río Colorado, con estos muchachos que son los toros de Tijuana. Tantos bateados, aquí, 6 bateados. Tantos bateados, aquí, 7 bateados, aquí, 5 bateados. ¡Suscríbete! 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 aquí en San Luis Río Colorado, Sonora, como les comentaba hace ratito, vamos a hacer por ahí, vamos a recabar información, para sobre todo ver estas nuevas promesas, estos nuevos valores de aquí, de San Luis Río Colorado. Muchas gracias por habernos escuchado y mirado por aquí, por este medio, y gracias Fernando por la invitación.